Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis, canta, una gaita llorareis, no me la sé, porque mi tiara pensá, ¿Cómo hacemos? Javier con bíceps, no, no, esconde tú, ahí, mire mis brazos, y Javier cuando no entrena, estoy más fuerte, wow, que sexy, Estoy aquí con el pana EMP, el más duro, el más duro de la resistencia, ya no, ya soy como un unicornio, en las protestas papá, esto era el papá de los helados, Y ahora, en suizo, wow, suizo, alemán, inglés, español, hablas de todo, chao Javier, chao, muchachos, quiero la atención de ustedes por 30 segundos antes de que se vayan a dormir, Santiago es un niño que tiene 5 años, él fue diagnosticado de cáncer hace apenas un mes en Maracaibo, él estaba en el hospital de especialidades pediátricas, y por aquí pedimos donantes de sangre y mucha gente fue y le donó sangre, de verdad, muchas gracias. Ahora bien, esta lucha apenas empieza para Santiago y su familia, apenas le hicieron una quimioterapia, y Santiago quiere vivir, es un niño que tiene toda una vida por delante, tiene 5 añitos, todos los que puedan donar, lo que sea, será de gran ayuda para su familia, en el próximo story pongo el GoFundMe. Hola muchachos, mucha gente me pregunta que dónde pueden comprar un carro aquí en Miami, porque necesitan carro, y yo les voy a asesorar en todas las preguntas que tienen con mi amiga Zoraida aquí en Rino, ya les voy a responder toda esa pregunta, pendiente. Ok, si un amigo quiere venir a comprar un carro aquí en Rino, ¿qué licencia necesita tener? La que sea, la de tu país o la de aquí en Estados Unidos, que sirve para sacar tu carrito. Ok Zoraida, ya va, muy bonito todo, pero ese mismo amigo, ¿cuánto necesita para salir manejando de aquí de Rino? Por el mes aniversario, 999 dólares, y sales manejando el carrito de tus sueños. ¿Te han dicho que te parecía cambiar un día? Mucho. Ok Zoraida, pero una de las preguntas que más me hacen es que ¿en cuánto le van a quedar las cuotas mensuales a la gente? Eso va a depender del vehículo que te quieras llevar, si sea un carro o si sea una camioneta. Siempre se lo he dicho, pero confían más en ella porque trabaja en Rino. Sí, señor. Bueno, hoy se nos fue Stan Lee, creador de Marvel. Vamos a dar unas palabras. Alberto, unas palabras por Stan Lee. Javier, me siente mucho la verdad. Javier, unas palabras por Stan Lee. Día 406. Sigo contemplando mi belleza, ¿vale? Porque los maracuchos somos tan bellos, ¿vale? Tan sexy, ¿vale? Me están saliendo muchas pepas, brother. No sé si me está afectando el cambio de clima. No sé si es que tengo que dejar los lácteos. Bueno, como mucho queso. Los maracuchos comemos mucho queso. El punto es que me están saliendo pepas y no me salían tantas y bueno. Pero bueno, ahí estamos poco a poco pues. Gracias a Javier. Javier, gracias a ti. Él también se llama Javier. Me enteré que la tapa de la gasolina se pone aquí. Ay, ya no. Ya la cagué. Así, ¿ves? Que la tapa de gasolina se pone aquí. Pero él la puso bien, yo la estoy poniendo mal. Le voy a presentar a uno de los amigos más valientes que yo he conocido en mi vida. Y fuera de paja y todo. Y digo valiente porque tienen muchas bolas. Epa, como les venía diciendo el otro día. Este tema de las inversiones y nuevas empresas siempre me ha llamado la atención. Porque evalúo resultados de años atrás. Y veo los resultados de ahora. Y es una vaina loca, sinceramente. Pero uno peca por ignorante hasta que uno investiga bien. Uno investiga y evalúa los resultados. Y voy al dato que les arrojé el otro día. En 1997 las personas que invirtieron mil dólares en Amazon hoy tienen un millón de dólares. Y en el 2010 las personas que invirtieron mil dólares en Uber hoy tienen 10 millones de dólares. Y haciendo mis investigaciones en este tema que me llama la atención. Se abrió la posibilidad de invertir en una nueva empresa privada. Que trabaja con la tecnología Blockchain. Esta empresa se llama Mercury Cash. Si quieres obtener información sobre cómo invertir con ellos desliza aquí hacia arriba. Recuerden que invertir tiene su riesgo. Cualquier pregunta que tengan. Hagan todas sus preguntas antes de invertir. Y cualquier duda que tengan les dejo aquí también la cuenta de Instagram de la empresa privada Mercury Cash. Cualquier duda háganselas a ellos. Les responderán con gusto. Ahora bien. Yo sí les quería hablar un poquito más de lo que es Mercury Cash. Ya dijimos que es una empresa privada. Pero básicamente la podemos ver como una nueva forma de banco. Un banco virtual a nivel mundial. Mercury Cash, esta nueva forma de banco mundial, trabaja con criptomonedas. Y para ponérsela sencillita, prácticamente representa lo que es el futuro de la banca. Se pueden registrar gratuitamente, si quieren, en Mercury Cash, deslizando aquí para arriba. Ya estamos aquí para anunciar a los ganadores del concurso, que no es de Cambur, como le dicen esto en su país. Mi país es Cambur, o Banana, no sé. Estamos aquí ya en Social Gets para hacer el concurso. Son tres ganadores y había que mencionar a dos personas. Hubo 35.467 comentarios. Y le damos a generar ganadores, obteniendo ganadores. En cualquier momento va a decir 5, 4, 3, 2, 1 y pone los ganadores. Pero si no da tiempo en esta historia, voy inmediatamente a hacer el otro cuando salgan los números. Y ahí salieron. 3, 2, 1. Y aquí están los ganadores. Marial Rivas y mencionó a estas dos personas. María Angélica Pede y mencionó a estas dos personas. Y Garaje Trueque Caracas y mencionó a estas dos personas. Como diría el meme de vine buscando cobre y encontré oro. Así estoy en las cachapas. Vine a comprar cachapas y encontré pastelitos, papá. Nada como comerse un pastelito antes de dormir. Javier Fitness. Ustedes saben que hicimos unos stories aquí en Donatella, ¿no? Y cuando terminamos el stories, dice Javier Luis, anota mi correo ahí en el stories. En vez de usuario, ¿qué correo? Es que yo soy baby boomer. Demasiado bien. Anota mi correo ahí. Por eso es que esta es la mejor perfumería del mundo, porque hasta tortas me dan. Estas bellezas te atienden, mirá. Y las vivencias te atienden. Las vivencias. Mirá, esto es tanto monumento. Las italianas más bellas de Maracayo. Decí lo contrario para que vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!